Bueno, estamos aquí con Edu y Soto, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, evidentemente, pues, a mi abogada por tu cara me suena, que es una invitación, pero también, bueno, a través de cabaret, ¿no?, que es un papel, es un papel? Pues, bueno, yo es que creo que la función de cabaret, el título habla por sí mismo, ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos al mundo del espectáculo y nos gusta cantar y hacer un poco el show, hemos visto esa peli y hemos dicho, yo quiero hacer ese papel, entonces, me ha llegado y es muy bienvenido. ¿Y qué es lo más bonito que te ha pasado en el teatro de cabaret y de mi vida en la peli y de mi vida en el teatro de cabaret? ¿Qué es lo más bonito que es hacer ese papel para ti? ¿Era un episodio para ti, no? Sí, bueno, lo más bonito en realidad es que, bueno, cuando llevas 60, 70 funciones en las espaldas, pues llega un momento que dices, hoy otra vez, ¿no? Y eso es un poco lo más duro de nuestro trabajo. Pero lo más bonito es cuando llega el aplauso final y ves que a la gente le ha encantado, ves que la gente pone el decibelio muy arriba, te aplaude con mucha ilusión, con muchas ganas y, coño, ahí dices, esto ha merecido la pena y tiene mucho sentido, ¿no? Y, güey, no te voy a preguntar tu película favorita de este año para conocer más, pero ¿alguna película española que quisieras destacar de este año? ¿Qué pasa con los efectos de la película? ¿Qué pasa con los efectos de la película? ¿Qué pasa con los efectos de la película? No, pero no. No, porque... ¿y tú? ¿Alguna película que...? Pues no sabría qué decirte, no sabría qué peli decirte. Hay muchas que nos gustan, ¿eh? Vamos a pedir el comodín del público. El comodín del público, ¿no? Lo importante es que el cine español está muy bien, que hay luculas estupendas. en la capilla, en las puertas han sido las maravillosas y sobre todo en la capilla. Si es que estamos aquí para eso, para celebrar que España va bien y que el cine español sigue funcionando, que es una máquina que no se puede parar y que no podemos venirnos abajo porque un año vaya mal, sino que las cosas son cíclicas y que ahora toca un poquito más de balazo. Es maravilloso. Para los amigos de la web, los movies, os mandamos un beso apasionado.